Pablo, ¿ya empezó a estudiar? No, la matrícula es hoy. ¿Sí? ¿Y a qué horas? Ya voy a ir. Ah, bueno. Es muy importante jugar fútbol y también estudiar. Sí, es importante estudiar. Vamos a jugar. ¡Eh, negrito! ¡Uy, gordito! ¡Eh, Pablo! Llegó otro balón, llegó otro balón, pero medicinal. ¿Eh, Pablo, van a arrugar o qué? Hágale. ¿Qué? ¿Qué, negro, se por qué no va por la cámara? Ah, bueno. ¿Qué dice usted ahí con Pablo y yo ya vengo, pues? Ojo, pues. ¿Qué más, Pablo? Bien. ¿Vamos a jugar? Hágale. Hágale. Trae el negrito a por la cámara. Ah, está jugando con religión ahí. ¿Echo deporte? No, nada. ¿Echo fútbol? Uy, gordito, me esperabas que me voy a ir a matricular. No, 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 ¿cuál matricular? Venga para acá. Tengo que ir a matricular, rápido. ¡No, hombre! ¡Ay, no, 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 no! Mi mamá está esperando, me va a regañar. Venga, venga, que yo lo arrimo ahorita. Y si no estudia este año, estudia el otro. O el otro. Pero juguemos, primero hagamos deporte y juguemos un rato. No, 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 yo me tengo que ir a matricular. Es mejor la calle. ¿Para qué va a estudiar? Para aprender. No, usted aprende con un balón. No, va. Gordito, déjame pues ir a matricular. No, no, para qué va a ir a estudiar. ¡Ey, gordito! El niño, ¿por qué no se ha ido para el colegio? Pero él no va a estudiar. Yo le dije. No, pero el gordito me está diciendo que no me matricule, que eso no es importante. No, él tiene que estudiar, hermano. Primero el estudio, después el juego, el deporte. No, negro, ¿para qué va a estudiar? ¿Cómo que? ¿Para qué va a estudiar? Entonces, ¿qué sé qué? ¿Cómo usted? ¿Cómo? Vea. Vea, ¿me? ¿Qué? Grande, jugando, alentado. Los dos son muy importantes, pero también tiene que estudiar. Esa es la combinación perfecta. No, en serio, Gordito, déjeme. Sí, hermano, déjelo, déjelo. El deporte yo lo hago todos los años. Pablo, vamos, vamos. Vamos a hacer la matrícula para el colegio. Vamos, vamos. Y si usted, por ejemplo, tiene problemas para encontrar cupo en un colegio, la Secretaría de Educación le le ayuda. La Secretaría de Educación está haciendo... Y las matrículas, y las matrículas en los colegios públicos es gratis. Entonces, es muy importante. Sí, negro, ya aprendí. Sí, Gordito, hay que estudiar. Es bueno estudiar y sacar tiempo para hacer deporte. Claro, eso, hay que combinar las dos cosas. ¿Qué es lo primero? Estudiar. Estudiar, eso. Y manejarse bien en el colegio. Vean esta maleta que le traje a Pablo para que se haya estudiado. ¡Eh, qué bien! Ahí lo recibe, Gordito. ¿Cuándo empieza a estudiar? Hoy mismo, ¿cierto? Hoy, negro, mirá cómo, acá es el balón, ve. ¡Ay, doble balón! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias!